Firendeu, muy cerca de Yacarta, trata de recuperar la normalidad después de que una presa cediera y el agua arrasase la zona. El número de muertos sigue aumentando y aún no ha concluido el recuento oficial, ya que muchas personas continúan desaparecidas. Muchas de las víctimas se encontraban dormidas cuando se produjo la rotura del embalse. Bajo el agua han quedado unas 700 viviendas. Centenares de supervivientes han tenido que abandonar sus casas y tendrán que comenzar de cero. La presa se construyó en los años 30, cuando Indonesia aún era colectiva. En la colonia holandesa, Mercedes Hernando, CNN Plus.